Esa es la intendenta del Parque Nacional El Palmar. Le queremos agradecer que en este momento nos atienda. Bienvenida ahora a Litoral. Estela. Saludo a la audiencia que está escuchando. También sé que están muy preocupados por este incendio, que también obviamente nos preocupa. No es dentro del parque, es cruzando la ruta 14 para la zona de Verdú, la localidad más cercana que hay ahí. Bueno, ahí es donde se está desarrollando ahora el incendio. Es una zona de mucha vegetación, de montes. Tal cual. Son zonas forestales, digamos, hay eucaliptus, pino, que fue el lugar que más se puso complicado ayer a la tarde porque se prendió fuego toda una parte de pino y, bueno, esa combustión y toda la parte que hay debajo de estos lugares complica, digamos, se extendió el incendio, ¿no? ¿El Palmar cuenta con una brigada especialista en estos temas? Claro, tal cual. Desde ya, cuando ocurrió el llamado, nosotros acudimos. Estaban trabajando desde ayer. Se tomaba el descanso porque estuvieron trabajando hasta las horas de la noche y ya hoy a la mañana están de vuelta ahí trabajando y coordinando con el Plan Nacional de Fuego más todos los bomberos de acá de la zona que vienen trabajando. Y hubo una convocatoria más ampliada porque, bueno, hay que reemplazar los equipos que estuvieron trabajando ayer, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué cantidad de personas están trabajando? Mirá, con exactitud no te podría decir, pero sí que, bueno, estuvieron los bomberos de Ubajay, de Colón, de San José, Villa Elisa, en San Salvador y ahora se está ampliando la convocatoria. Así que, bueno, todo eso más. Los equipos de las estancias de acá de alrededor, ¿no? Que colaboran tanto los alcerraderos como las forestaciones. Así que sí, son cuartillas grandes. Según la información que usted misma había brindado a nuestra corresponsal, ¿son más de mil hectáreas las afectadas? Sí, hasta ahora más de mil seiscientas hectáreas. ¿Pertenecientes a un privado, a varios privados? Son privados, sí. Sí, sí, son principalmente del establecimiento de Pol Forestal, que es el principal afectado, digamos. Y después, bueno, se estaba extendiendo hacia otros lugares que, bueno, lo están controlando y, bueno, ahora se está trabajando en el lugar. ¿El hecho de que sea del otro lado de la ruta permite descartar cualquier tipo de riesgo respecto del Parque Nacional? Sí, por ahora toda la zona esa está controlada, digamos, cercana a la ruta. En realidad se está extendiendo más para... Si se ubican para el lado de Barú, digamos, yendo para ese lado, porque los vientos, digamos, fueron para ese lado, digamos. Y hay un anuncio de una posible tormenta a la noche, pero, bueno, esperemos que sí, que se dé. Pero, bueno, está complicado el clima. ¿Sabes si por la ruta se está pudiendo circular justamente por la cercanía? Sí, sí, sí. No hay problema con eso. No, no hay problema de circulación. Más allá de que esto se trate, obviamente, de terrenos privados, esto no afecta al Parque Nacional El Palmar, genera mucha preocupación, ¿no?, por las consecuencias, por las pérdidas en flora y fauna. Claro, no, sí, seguro, porque ahí mismo también hay diversidad y también hay una zona que hay palmares, también en esa zona. Así que, bueno, obviamente que también está afectando. Y, bueno, cualquier incendio, lamentablemente, siempre hay pérdidas y, bueno, en este caso son forestaciones, pero, bueno, también toda la gente que tiene que abocarse a este incendio, bueno, es todo un tema. Y, por otro lado, hay mucha, digamos, coordinación que se está haciendo con el Plan Nacional y ahora se está gestionando medios aéreos para poder ver si hoy se puede controlar ese incendio, ¿no? Porque, bueno, siempre también hay cosas materiales, ¿viste? Hay viveros cercanos, que hay un vivero forestal que está en esa zona que está muy cercano del fuego. Hay un... está el mirador del Arroyo Palmar que también está muy cerca. Entonces, bueno, se han hecho anoche cortafuegos para evitar que llegue a esos lugares. Pero, bueno, siempre como está el clima, más que nada los vientos... El viento, sí. ...es peligroso en este momento. Seguramente. Bueno, ojalá pronto se pueda controlar. Es un trabajo realmente muy importante el que están haciendo los bomberos, de un desgaste físico enorme. Y seguramente también tienen que tener los recaudos por los riesgos que se corren en ese contexto. Pero le agradecemos mucho por este contacto, por la información. Y obviamente nos volveremos a comunicar. Sí, como... Y después, bueno, sepan que el clima en este tiempo hay mucha sequía, así que los cuidados a la gente respecto a las posibles consecuencias que hayan en la ruta, que no hagan fuego, porque, bueno, a todos esos cuidados porque, bueno, afecta, bueno, siempre a la comunidad y a la naturaleza. Claro que sí. Estela Ochoa, Intendenta del Parque Nacional El Palmar, muchas gracias por este contacto. No, por nada. Hasta luego. Hasta luego.